hola buenas noches vengo a traer un tag que ya está un poquito pasadito ya me pasé poquito pero hace poquito vi a cristian ruiz que lo hizo de hecho creo que fue esta semana y dije bueno si él se anima yo también porque no lo hice como muy a mitad de año pero creo que todavía puede abarcar un poquito este es el book tag de mitad de año y pues a mí me gustan mucho los tags entonces vamos haciéndolo y no voy a nominar a nadie en esta ocasión porque yo creo que quienes lo querían hacer ya lo hicieron pero de todas formas si por algo hay alguien que está viendo este vídeo y todavía no lo hace y si quiere animar a hacerlo háganlo todavía no es diciembre así que todavía se puede y bueno la primera premisa dice así libro que quiero leer antes de que termine el año este libro tengo meses queriéndolo leer y lo vi me parece que lo vi en el canal de álex medianoche y es la colina de water ship pero siento que no voy a alcanzar a leerlo no quisiera como que todavía rendirme porque todavía le quedan que 34 meses al año pero yo sé que van a ser meses un poquito ocupaditos me encantaría porque hay conejitos ahí además de que ella lo recomendó a ella le parece un muy buen libro con esta variedad de personajes y con esta sociedad también formada entonces me gustaría mucho ojalá que se me dé la oportunidad o la oportunidad o por lo menos de empezarlo libro más bonito que has adquirido en el año pues miren no es un libro más si es un libro pero es un libro pequeñito como que les llama a este tipo de esta edición yo la estuve viendo me salí en publicidad de la tienda de norma un día que estaba pidiendo ofertas en busca libre que les voy a hacer spoiler porque es el libro ese vídeo lo quiero también subir al canal de mis compras de sus libros pero pues es el libro más bonito y este tengo que mostrarlo y es este de aquí miren qué bonito es de hadas entonces me salí en la tienda de norma pero no yo no quería nada más comprar algo para un solo una sola cosa y ya cuando lo vi también en busca libre pues de aquí estoy y es criaturas fantásticas hadas me parece que tienen otros de no sé si eran duendes me encantan los duendes o eran a trolls o algo así pero me gustan mucho las criaturas fantásticas me llaman tanto la atención y ya hay miren amo me encanta cuando estábamos en la secundaria pues tenían pequeña biblioteca y ahí había unos libros que se llamaban también algo de criaturas no sé qué y hadas y duendes que los voy a poner por aquí y están en busca libre pero no se me ha hecho comprarlos entonces cuando vi esta en oferta me acordé de esos y dije bueno por lo menos voy a agarrar este de aquí mejor adaptación en lo que va del año creo que le he visto perdón leído creo que he visto como tres adaptaciones de los libros que he leído de lo que va del año y todas en sí estuvieron bien pero no así como que digas pero esta que les voy a mencionar si me gustó y siento que sí cumple con con los puntos más importantes de la novela que fue el crimen del padre amaro si bien la novela está desarrollada pues en una época más antigua creo que es la adaptaron de una muy buena forma para acoplarla a los tiempos más actuales pues la acoplaron como un poquito como el estilo de la vida que hay en méxico pero sí ya vi el crimen del padre amaro no no me voy a sonrojar no no pasa nada está está bien está bien la película libro que te haya hecho feliz cuando descubrí que esta adaptación que me gustaba tanto venía de un libro no pues dije de aquí soy además de que de pronto me gustan y necesito lecturas así tipo cozy que estén suavecitas que estén tierras que te motiven que me den esta calma que a veces necesita uno en el día a día de la vida adulta y es heidi si heidi tiene adaptación ya lo había hablado en otro vídeo como tal mi adaptación tiene un libro y me parece que hay varios libros de heidi pero yo trate de investigar un poquito más y no eran fáciles de conseguir entonces yo me quedé con heidi como tal y me hizo muy feliz trasladarme de nuevo a los alpes suizos y también de hecho con base a eso ay miren también podría decir que esta es la mejor adaptación con base a eso volví a ver el anime no lo terminé pero si avance demasiado y la verdad es que están muy bien adaptadas está muy bien y entonces no sé vamos a quedarnos con el crimen del padre amaro para dejar a heidi en esta premisa entonces libro que te haya hecho llorar o sufrir y aquí coloque dos libros porque en sí considero que es un tantito difícil que un libro te haga llorar sufrir si es más como un sillón como un sillón el primero me sacó una lagrimita y la primera vez que lo leí me sacó dos lagrimitas entonces si lo voy a colocar y es fue una relectura fue mi primera lectura del año y mi primera lectura desde hace bastante tiempo y fue la dama de las camellias y creo que ahora que lo leí unos años después pues como que pude entender más ciertos puntos y el segundo libro que si me hizo llorar no nomás una lágrima ni dos sino pues berriar como tal y pues no es un libro perdón es un manga el perro guardián de las estrellas está precioso este libro pero como te hace llorar bueno si eres amante de los animales te va a hacer llorar y si no eres amante de los animales a lo mejor te va a tocar el corazón perdónenme las ojerotas que tengo pero tenía momento de grabar ahorita entonces pues dije voy a grabar de una vez con todas las ojeras pues no los puedo agarrar y quitármelas bueno fuera verdad nuevo personaje favorito que no estoy en contra del todo del género juvenil pero creo que como ya lo consumí en mi tiempo como que ya me satisfice de eso y no lo siento del todo necesario ahora pero igual si se me atravesa un libro juvenil y se me da la facilidad que me lo presten o que me llama la atención un poquito como que la premisa entonces si lo leo y en este caso fue no era walker d el bosque de las cosas perdidas este lo empecé a leer porque me llamó por su tapa no juzgues a un libro por su portada pero no me arrepentí de hecho me llevé una grata sorpresa y me quedo con ella me quedo con ella y miren que si he leído ya bastantes libros este año y aún así no hay alguno que yo diga que es muy original como tal o que yo podría decir me gustaría que fuera mi amiga o que podría decir esta chica tiene mucho potencial que reúna diferentes características para que sea no sé para que resalte ante mí y de ahí viene la siguiente premisa que es nuevo crush literario la verdad es que yo pues está bien difícil agarrar cruces literarios para mí en general se me hace bien difícil obtener cruces 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 muy altas expectativas pero si hay una persona que cruza bueno una persona ficticia de la literatura que cruza que llega a esas expectativas y hasta las cruza es el crush de cruces de orgullo y prejuicio el señor darcy pero no leí orgullo y prejuicio este año así que no lo puedo colocar aquí y tenía que elegir a alguien de donde estuve leyendo los cuentos de los hermanos grimm estuve leyendo el fantasma de canterville cosas de vampiros y de brujas la otra vuelta de tuerca el juego de gerald a quien voy a agarrar de ahí de crush díganme no se puede entonces voy a agarrar un muchachito que se me hizo pues tierno y se me hizo noble se me hizo valiente pero pues la cosa es que es un muchachito no entonces no 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 puedo decir que vaya es mi crush pero si hubiera estado en la edad de la juventud cuando leí este libro a lo mejor si hubiera encajado un poquito más y también es de aquí del búsqueda de las cosas perdidas y se llama oliver honsman de hecho ni siquiera me acordaba de su nombre porque como les digo no se convierte en mi crush como tal pero sí recuerdo que su personaje me gustó quién es tu nuevo autor o autoras favorito tengo dos y estoy muy contenta de decir digo no lo hice a propósito pero así es como son las cosas estoy muy contenta de decir que las dos son mujeres que queremos que se vean más las mujeres y resalten más en este mundo de la literatura homana jadar me enamoré de ella bueno de su pluma y de su originalidad aquí en la hija de la hija de la costurera he leído además de que es feminista y lucha por los derechos de las personas de los grupos vulnerables buenísimo no he leído más libros sobre ella pero este año estuve leyendo muchos nuevos autores y no por eso me quedé como con a quiero leer más de él entonces ella sí causó este efecto y la segunda que causó el mismo efecto que bien la historia me gustó muchísimo pero más que la historia la pluma entonces yo sé que si me traslado a otro libro de ella posiblemente me guste ya sea en menor medida o mayor medida hiroko o llamada y justamente yo he querido leer más literatura asiática espero poderme darme la oportunidad y pues ella es de las vamos a decir primeras de las que puedo leer y va muy bien representando a todo este grupo de literatura sobre todo japonesa entonces muy buen trabajo hiroko o llamada mejor sorpresa en lo que va del año yo comencé este libro no con demasiadas altas expectativas pero tampoco muy bajas sino ni siquiera lo hubiera iniciado pero sí por el título no pensé que me fuera a gustar tanto digo ni siquiera siento que tenga algo que ver el título con la historia pero sí me encariñé con algunos personajes hubo comedia hubo un poquito de drama pero no así demasiado intenso y hubo mucha realidad cosas de la vida cotidiana que no se me hizo conectar con la historia y fue mañana lo dejo de gilles le gardien no sé si se pronuncia y así yo hago el intento me gustó bastante hace poquito lo estuve pues si lo obviamente lo puse en un wrap up pero si deberían leerlo está muy llevadero de leer mayor decepción en lo que va del año me gustaría no poner ningún libro aquí no me gusta ser así digo cuando no me gusta un libro puedo decir que no me gusta y por esto y por esto pero ya llevarlo como decir que fue una completa decepción no lo creo yo no creo que haya un libro que sea 100% malo porque todo lo que está escrito por alguien pues solamente esa persona sabe el peso que tiene para sí yo no puedo juzgar eso no me gusta ponerle etiquetas así tan voy a decir fuertes como llamarlos decepción ay que decepción pero bueno vamos a decir que decepción en cuanto quizá que no era lo que esperaba y ese libro fue conversaciones con mi guía más allá del esclavo porque porque a mí también me gusta leer libros así como de reflexión de introspección de desarrollo personal esperaba encontrar un poquito más de eso aquí pero como también les dije en su debido vídeo siento que está un poquito hasta un punto lo quieren hacer ver como algo como que este guía pues tiene como algo así como una obra divina entonces por eso tiene la razón yo lo bien yo lo noté un poco más egocéntrico yo creo que que las personas que son muy sabias encontrarán siempre la forma de hacerte llegar los conocimientos que quieres bueno que tienes que saber pero sin imponer que necesariamente esa es la verdad sino que tú simplemente sientes que así es no cuando te lo están comunicando mejor libro en lo que va del año uy si aquí está un poquito difícil y me hubiera gustado que no estuviera esta premisa porque si viene un tag parecido a finales del año yo todavía sigo aquí pero dios y la vida así como que se me haría como un poquito no me gustaría tener que repetir los mismos libros y está entre que no es un libro pero yo siempre quedo mangas digo el libro igual las novelas gráficas el libro o sea así lo veo yo de los libros todos son libros y fue el perro guardián de las estrellas porque me hizo llorar y llorar y llorar creo que es el primer libro que me hace llorar tanto ay digo el manga podría ser también el juego de Gerald que fue mi primer Stephen King me agarré así me emocioné muchísimo con ese libro de hecho con base a esos que yo pasé a ver la película que también me gustó algo pero el libro estuvo muy bien y el tercer libro que viene compitiendo con ellos es Agujero de Hiroko Oyamada también qué buen libro me hizo volver a mi etapa en donde yo leía y sentía de todo de cabo a rabo entonces gracias Hiroko Oyamada por volver esa fase en mí en la que me puedo desconectar por completo de todo y sentir que estoy adentro del libro video favorito de tu canal pues yo como ya sabrán no tengo mucho como en booktube como tal yo empecé subiendo blogs y pues a todos los blogs los he disfrutado de grabar y de editar me gusta me relajan los blogs pero me voy a enfocar en book booktube y en este caso sería creo que fue mi primer booktags que fue miedo a leer porque siempre me gustó ver booktags pero no me había atrevido a hacer uno y el momento de hacerlo me gustó bastante me divertí y me voy a declarar fan de los booktags entonces sí me quedo con miedo a leer bueno pues esto fue todo por el tag del día de hoy pues muchas gracias por estar aquí una vez más viendo este video les agradezco por su tiempo espero que este sea un lugar cómodo para todos ustedes porque esa es mi intención y que quizá alguno de estos libros les haya libros quizá alguno de estos libros les haya despertado un poquito de curiosidad buenas noches y nos vemos pronto bye